Vosotros también estáis conmigo en qué en la gente de linux en general, en este caso Ubuntu pasa también con plasma, pasa también con algunas otras distribuciones importantes. Están compitiendo a ver quién hace el fondo de pantalla más feo para determinar una distribución. Yo creo que en esta edición de Ubuntu, la 2204, Ubuntu ha conseguido superarse, ha igualado a plasma y han conseguido ambos el fondo de pantalla más feo del universo. Yo no sé quién le ha encargado de crear esta cosa, pero desde aquí mi enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Amantes de Ubuntu y amantes de Genome, Genome Lovers, Genome Fanboys, Genome Vivers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vengo con la review, espero no hacerla muy corta, a través, espero no hacerla muy larga, de 2204 Ubuntu, 2204 Yami Jellyfish, puede ser Yami Jellyfish. Antes que nada, aclarar, es una beta, es una beta, como toda beta tiene sus cositas, tiene sus errores, tiene sus cositas, sus fallitos. No es apta para entornos de producción. No es apta para tenerlo como sistema operativo primario estable, porque es una beta, evidentemente. Es decir, que simplemente podéis probarlo para si queréis reportar errores, si queréis en una virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que me gustaría aclarar y es por mí, por la forma mía que tengo de explicarme, que a veces me explico muy malamente, y no se me entiende. Y yo en tono mea culpa y otra vez la gente no me entiende. Como decía el chavo del 8, mi queridísimo chavo del 8, es que no me tienen paciencia. Bueno, aquí mucha gente ha interpretado que Linux Mint no puede con OBS, que Linux Mint va mal. Ojo, no. Es mi hardware, es mi hardware, mi Mac Mini 2012, un equipito del 2012 quien no puede con OBS. Lo mismo que no podía tampoco en Ubuntu con OBS. Mi hardware, mi Mac Mini 2012 con una Intel HD 4000. Linux Mint es muy capaz en un equipo más moderno de mover OBS, de mover un videojuego, de mover lo que quieras. Dejar bien claro que quien no puede con OBS es mi Mac Mini 2012. Linux Mint va perfecta, va como la seda. No tiene ningún tipo de problema. Dicho esto, aclarado esto, vuelvo a repetir, quizás yo me explico, a veces no me explico lo suficientemente bien. Yo lo sé, soy un poco torpe, soy un poco trasto, soy un cortijero rural del campo, y a veces pues no se me entiende. Y otras veces se me mal interpreta por esa forma que tengo un poquito de tal y cual, ¿no? De expresarme va a ser no lo suficientemente claro. Otra cosa a aclarar. Estoy en una sesión X11. ¿Por qué? Porque lo mismo que Linux Mint, lo mismo que Ubuntu 22.04 en mi Mac Mini. Estoy en el Mac Mini, como veis aquí. No puede, mi Mac Mini, mi Mac Mini no puede con OBS. Lo he intentado y se congela. Como en Mint, como en Ubuntu 22.04, etcétera. Se congela. Entonces estoy en una sesión de X11 grabando, como habéis visto antes, con simple Screen Recorder, que funciona en X11 y no funciona en WLAN. Pero Ubuntu 22.04 viene con WLAN por defecto. Servidor WLAN por defecto. ¿Ok? Y bueno, dicho esto, aclarado esto, Ubuntu 22.04, la próxima LTS. Tendría que salir estable el 21 de abril. Un día después del 20 de abril del 90, hola chata, ¿cómo estás? ¿Te sorprende que te escriba? Tanto tiempo es normal. Vaya, que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche la cabaña del turmo? Bueno, ya sabéis. Bueno, dicho esto, ya veis, Ubuntu 22.04, Yami, Yalis, beta, beta, rama de desarrollo, como veis por aquí perfectísimamente, Carnel 5.15, mesa, los... el tema de mesa viene con mesa 22, creo, 22. Y bueno, ¿qué más? Genome, Genome... Genome... ¿Qué Genome trae? 42. Genome 42. Lo estoy viendo por aquí, leña. Genome 42. Va a venir por defecto en esta versión y gracias a los dioses que va a venir Genome 42. Pues ya veis, la he instalado aquí en mi Mac Mini, le he instalado cuatro cositas para luego comentarlas en el vídeo. Por lo demás, algún errorcito que otro. Ubuntu ha experimentado un error de no sé qué, no sé cuánto. Lo típico, lo típico tópico en una beta. ¿Ok? Pues bueno, lo que no me gusta tanto, por ejemplo, es los bordes de ventana. En Fedora están mucho más conseguidos. Aquí veis estos botoncicos, ahí no me gusta. No me gusta la borde de ventana. En Autilos, no sé si es que no está a la última actualización. Pero bueno, las carpetas sí me gustan bastante. Las carpetas tienen un de esto. Ya sabéis, las carpetas tienen... ¿Vais a ver aquí? Qué bien. Qué maravilla. Están bien. Están bien conseguidas. Las carpetas están bien conseguidas. Los bordes de ventana, al menos en Nautilus, no están tanto. Están como en Linux Mint, como en Linux Mint, que se ven un poco aquí... No sé cómo explicarlo. Yo para estos temas soy un poco torpe. Ya sabéis que he sido cortijero y cabrero. Y yo solía montar en burra y en mula. Y de bajarme de la mula y montarme en Nautilus, pues va a una diferencia un poco. Pero bueno, me gusta. Me gustan los iconos, ¿no? No es tan completo. No es un set de iconos que digamos completos, completos, como Papyrus, por ejemplo. Que si yo pongo algún día Ubuntu para quedármelo, pues evidentemente, pues eso, pondría Papyrus. Pues viene con esto. Viene con la carpeta esta que se muestra en el escritorio. No trae por defecto la aplicación retoques ni la aplicación extensiones, pues para cambiar borde de ventana, para cambiar temas, etcétera, etcétera. Recordad que es una beta. Recordad que es una beta. Entonces os voy a enseñar cómo instalar estas cositas. ¿Y qué más? Y también os voy a enseñar cómo instalar la nueva terminal de Genome, de Genome42, Console. Que la veis aquí, que ya la voy a tomar predeterminada antes que Genome Terminal, que es esta. Y esta sería la nueva Console. Veis los bordes redondeaicos, muy bonicos, muy bonicos. Aquí perfectamente. Qué maravilla, qué maravilla, qué alegría, qué alboroto. Y el nuevo editor de texto de Genome42 también, que se llama Editor de Texto. El otro se llama Hedy. Aquí veis Editor de Texto y Editor de Textos. El de Textos es Hedit y el de Textos es el nuevo de Genome42, que no viene en esta beta por defecto. Pero os enseñaré cómo se instala aquí en Ubuntu 2204. Yami, 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 Yami Flish, Yami Flish. Bueno, dicho esto, vamos a ver. Pues trae, en el tema gráfico trae mejoras. Vais aquí, no sé, ahora mismo estamos en el tema claro, en el tema clarito. No trae, más allá del botón Actividades, el Dock, el Dash. Aquí con el clic derecho, por ejemplo, tenemos toda esta cosa. Nueva carpeta, solucionar todo, ordenar iconos, ordenar por, mostrar el escritorio en activos, abrir en una terminal, cambiar el fondo, preferencia de iconos en el escritorio y preferencia de pantalla. Es decir, una serie de opciones que nos van a llevar de manera directa a esas opciones en las preferencias, en la configuración del propio Genome. ¿Qué más os puedo decir? Pues veis aquí, por ejemplo, pues bueno, lo que serían mayormente las novedades que trae Genome 42, ¿no? Y que Ubuntu va adaptando, algunas va adoptando, mejor dicho, y algunas va adaptando. Adoptando y adaptando. Adoptando y adaptando. Ubuntu adapta ciertas cosas. El Dock sí me parece un acierto. El Dock sí me parece un acierto que lo pongan así, estilo Unity. ¿Os acordáis de Unity que lo pongan así, fijo? Sí me parece un acierto. Por lo demás, ¿qué no me parece un acierto? Que nos intenten colar Snap de manera forzosa. Es decir, que no la quieran meter doblada con el tema Snap. Ahora os enseñaré Firefox bien en Snap. No hay posibilidad de tener Firefox de repositorios. En cuanto salga la estable, saldrá algo. Algún PPA, seguramente. Seguramente en el Ubuntu Mozilla PPA Security saldrá. Yo sí he notado que Firefox va más lento en Snap. Va más lento. Se cierra. Cuando lo abres, ahora ya lo tenía yo abierto y está cargado, ¿no? Pero se abre más lento y va un poquito más lento. El tema de la extensión en esta beta tampoco funciona. Le he instalado el complemento para tener las extensiones aquí, pero no funciona. Ves que me sale el símbolo de dirección prohibida. Aún habiendo instalado Chrome, Shell, no sé qué, no sé cuánto. En fin, todo no funciona. Recordamos nuevamente que hay que recordar que es una beta. ¿Extensiones por defecto? ¿Qué trae? Pues aquí no sale porque no funciona, pero ahora os la enseñaré. Antes que nada, antes de ir a las novedades del escritorio, os voy a enseñar alguna cosita. Retoques. Vamos al tema de retoques. Venga. Aplicación retoques. ¿Ok? Esta hay que instalarla por nuestra cuenta si la queremos. ¿Ya veis? El inicio, pon, 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 tecla de ratón, tipografía cuando será mía, etc. ¿Esto cómo se instala? Os lo voy a poner aquí en la Genome Console. Genome Console, pues simplemente os voy a ampliar un poquito. Ves que es la nueva consola. Vamos a ampliar un poquito. Pues sudo apt install genome-console. Con esto ya la tendríamos instalada. Voy a ampliar un poquito más. ¿Qué es la ventaja de esta? Esta terminal está un poco parca, está un poco corta. No tiene preferencias, pero bueno, tiene otras cositas como el tema que se integra con los colorinchis del nuevo lib. Aguaita, de Aguaita, de Genome 42, de GTK. GTK 4, qué maravilla de Genome. Qué maravilla de Genome. Yo no entiendo por qué la gente no usa Genome. Si Genome es el mejor actor del mundo. Bueno, sudo apt install genome-console sería para tener esta maravillosa terminal. Como tendríamos, por ejemplo, el nuevo editor de textos de Genome 42, que sería este. Este sería el nuevo, como veis por aquí también, con el tema este de los colorinchis, con el tema de ampliar, con todas las opciones que hay por aquí. Este tiene la opción de preferencias. Veis que auténtica maravilla. Que es una cosa, vamos, para chupar la pantalla. Pues esto, ¿cómo se instala? Aquí vemos la diferencia, por ejemplo, con el antiguo Gedit, que en el que viene instalado en la beta, que este es el Gedit, editor de texto de toda la vida que lleva con nosotros prácticamente desde que se inventó el fuego. Y bueno, pues para instalar el nuevo editor de textos, bien podéis instalar Synaptic como yo y Gedevi, que yo sigo tirando de Synaptic y Gedevi porque eso es una auténtica maravilla. O podéis hacerlo sudo apt install, Genome, creo que es, a ver si me acuerdo, ya no me acuerdo, no tengo por aquí alguna captura. Cuando no me acuerdo hago capturas, ¿ok? Genome text editor, que aquí, pues veis que está la opción de Synaptic y vamos a ampliar Genome text editor, ¿ok? Y el otro es Gedit, simplemente, Genome text editor. Esa sería la forma de instalar el nuevo editor de texto de Genome 42. Genome text editor. Le dais a intro, sudo apt install, Genome text editor, le dais a intro y ya está. Y tendríais este fantástico, maravilloso nuevo editor de textos de Genome 42, si no queréis Gedit. O podéis tener ambos y elegís uno u otro. Editor, falta de R. Ahí está. La aplicación retoques. La aplicación retoques sería Genome sudo apt install Genome Wix. Wix. Genome Twix. Genome Twix. Sudo apt install Genome Twix. Y tendríais la aplicación retoques que a día de hoy sigue siendo necesaria, aunque Ubuntu no la ponga por defecto, pero sigue siendo necesaria, por supuestísimo. Y al instalar Genome Twix, también te instalará como dependencia. También te instalará como dependencia. Vamos a ampliar. ¿Ok? Aquí está. Vamos a echarlo un poquito para acá. A ver si se ve. Genome Cell Extensions Pref. ¿Veis? Genome Cell Extensions Pref. ¿Ok? Que sería mayormente... Genome Cell Extensions Pref. Preferencias. Que sería mayormente el tema este de las extensiones. ¿Ok? Extensiones. Extensiones. Para ver las extensiones que trae. Y para poder... Se ha detectado un problema en un programa del... Se ha detectado un problema, ¿no? En un programa del sistema. Vamos a ver si el problema no es que ha dejado de grabar simple Gen Recorder y me ha... Pues yo creo que no se va a abrir. Cancelamos. Vuelvo a repetir. Es una beta. Es mi primerito día. Bueno, lo sentimos. Ha experimentado un error interno. Déjame ya tranquilo, al favor. Tanto. ¿Y qué es lo que sea... Console. Geeks Console. ¿Quiere enviar? Ahora mismo no, mira. No, no, no. No voy a enviar porque estoy grabando. Leño, déjame ya tranquilo. Arfavo. Arfavo Ubuntu. Déjame tranquilo que me estás dejando aquí muy malamente y tra tra tra. ¿Dónde está el tema de las extensiones? Vamos a intentar abrirla nuevamente. Y si no abre, es que... No abre. Y ya está. Ex. Que no... Que me dejes. Que me deje. Que me deje Ubuntu. Vamos a ver. Antes de empezar a grabar el vídeo, sí he podido manipular el... Aquí está. Vamos a cerrar esto. Ahí está. A ver si me deja... A ver si me deja... No, se cierra. Bueno, el tema de las extensiones que he mostrado en otros vídeos, porque creo que me estoy ya como paralizando. Vamos a cerrar cositas. Vamos a cerrar cositas. No enviar, no enviar, no enviar. Esto vamos a cerrarlo también. Que tengo aquí muchas cosas abiertas. Esto ya empieza a ir regulinchi. Y bueno, antes de que me quede frisado, yo creo que... Simple, quien recuerda, sigue grabando. Uno, dos, tres. Sí, sigue grabando. Voy a darme prisa. Voy a darme prisa, que es el grupo aquí de... El dueño de la serie, del país y todas estas cosas. Aunque antes que me de esto... Que me de esto, también he instalado... También he instalado G-Synaptive y G-Dev, porque yo soy así. Esto no es necesario absolutamente, simplemente es para la gente que nos gusta todavía G-Synaptive. Bueno, voy a cerrar cositas, a ver si no se me... A ver si me permite Ubuntu 22.04 terminar el vídeo de una manera decente, sin que yo quede demasiado como... Demasiado corazón, como cantaba Willy Deville. Dicho esto, vamos a empezar. Ah, Flashpack. Antes de que eso. Flashpack, pues bueno, le he instalado... Aparte, ya sabéis que Ubuntu trae Snap, su tienda de Snap, a High Top Power. Pues bueno, cuando abráis Snap por primera vez, vais a la pestaña de actualizaciones, porque hay actualizaciones del núcleo de Genome. ¿Cómo podemos instalar también la tienda de software de Genome? Porque yo no soy de tirar de Snap. Aquí está la tienda de Snap. De hecho, yo he instalado OBS Studio de Snap, porque el OBS Studio de repositores de Ubuntu 22.04 beta no funciona. Se cierra. Experimenta un error, pero está casi prácticamente la última versión. Pero como no funciona, instalé el OBS Studio de Flashpack, pero tampoco pude porque se me frisa. Culpa del Mac Mini 2012, un hardware que tiene ya más de 10 años, ¿ok? Pues eso. Aquí lo tenéis, la tienda de Genome, donde le he instalado el soporte para Flashpack. ¿Cómo se hace eso? Pues os vais simplemente a la web de Flashpack, sudo pt install Flashpack, y luego sudo pt install Genome Software Plugin Flashpack, ¿ok? Dejaré todos estos enlaces en la caja de descripción. Y os instala Genome Software y el plugin para Flashpack, y luego le tiráis un sudo pom-pom-pom, pom-pom-pom, para agregar el repositorio de Flashpack a la tienda de Genome, ¿ok? Y bueno, fuera. Que hay actualizaciones, déjame ya tranquilo, que no lo voy a poner en este momento. Déjame ya de los errores, por favor, déjame ya grabar tranquilo. Pero sí, ayer no me salía tanto. O sea, si doy a empezar a hacer tantas cosas. Lo dicho, mala noticia. Firefox. Firefox tenemos en la versión Flash... Snap, perdón. Bueno, ¿dónde está aquí? Acerca de... Acerca de Firefox. Aquí está. Firefox 9802, creo que es la última versión. Canonical pom-pom-pom. O sí, la Firefox es nada for Ubuntu. Es nada for Ubuntu. Además, si nos vamos a los repositorios... Antes que se me olvide, antes que se me olvide, quiero enseñaros una cosa. Que fijaros que ya me voy profesionalizando, que tengo aquí muchas cosas a punta. No es una mierda que he puesto ahí, pero bueno. Antes que se me olvide. Si nos vamos a, por ejemplo, al directorio raíz, etc, apt, source.ly, abrimos con editor de texto mismamente, vemos que ya no incluyen la línea de partner. Antes incluían la línea de partner, que había software que por licencias no se podían poner, pero bueno, ya eran paquetes que prácticamente no se usaban, y han quitado la línea partner de los repositorios. Ahora lo dan en Snap. Lo que tengan que dar, lo dan en Snap. Pero ya no existe aquí el repo, la rama partner. ¿Ok? Pues dicho esto, vamos a abrir Synaptic, a ver si me lo aguanta. A ver si me lo aguanta Synaptic. Aquí tenemos a Nautilus. Maravilloso. Y vamos a abrir Synaptic, por ejemplo, el gestor de paquete Synaptic, que le traigo por mi cuenta, evidentemente. Vamos a poner la contraseña. Vamos a poner la contraseña. Y esta dice que está preparado. Ahora si buscamos Firefox, por ejemplo, for example, caerían en inglés, yo es que soy políglota. Y veis aquí, vamos a tirar un poquito para acá. Firefox, Snap, 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 Snap. ¿Qué ver es que está haciendo? Spam, 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 spam. Pero no es Snap, 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 Snap. No hay, dentro de los repositorios de Ubuntu, no hay la opción, porque en 2110 creo que sí existía, creo recordar, Snap, Firefox en Snap, pero también lo quitabas y tenías la posibilidad de entrar a repositorios e instalar lo normal en .derd. Aquí ya no existe el punto de Firefox. Lo veis aquí, totalmente, Snap, Snap, Snap. Toda la lista son Snap. Tanto los Firefox, como los paquetes de idioma, ¿ok? Así que, ya sabéis, eso es lo que hay. Bueno, dicho esto, vamos al meollo, a lo que la gente está buscando en realidad. No sé si esto ya se ha cortado o sigue grabando simple screen recorder. Espero que sí. Bueno, Ubuntu, me gusta el nuevo logo, así en vertical, las letrillas, cuando inicias la pantalla de arranque, el splash screen ese, sale así, ¿no? Dando vuelta, sale muy bonito, me gusta, sale muy bien. Nombre positivo, Ubuntu Mac Mini, estoy en el Mac Mini, Apple Mac Mini 6.2, tan, 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 tan. Aquí sí me reconoce los gráficos, una Intel HD Graphics 4000, un i7 del año 2012, una gráfica del año 2012, bueno, versión de Genome 42.0 y el sistema de ventanas, X11, vuelvo a repetir porque no he podido grabar en OBS y me he tenido que venir a X11 porque simple screen recorder no tiene todavía soporte para Snap. Entonces, vámonos al meollo de la cuestión. Aquí está, fondo de escritorio. Fondo de escritorio, estos son los fondos que trae, este el que trae por defecto, este de aquí, no lo pongo porque es que me dan arcadas, me sale roncha de poner este fondo asqueroso, de feo que es. Feo no, lo siguiente, este más o menos, este más o menos, este más o menos, tiene un pase, pero este, el calamar ese, más feo que un tiro mierda. Bueno, apariencia, aquí llega la gran novedad. Apariencia, ta, 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 claro y oscuro. Nos podemos cambiar a un simple, un simple clic. Yo diría que el, el, el leche mierda ese, como se llame, el tema oscuro, se ve inclusive mejor que el claro. Vamos a abrir Nautilus, fijaros qué preciosidad. Por favor, ¿quién no le va a gustar esto? ¿Quién no le va a gustar un batisterio del siglo II antes de Cristo? Por favor, ¿quién no le va a gustar un batisterio? Pues, ¿quién no le va a gustar Nautilus? Es que es un, esto es un, yo sé que cada cual tiene libertad de usar el escritorio que quiera, pero es que esto es una maravilla, por favor. Veniros a Genome, Genome, Genome os llama, córrese la luz. Bueno, fijaros qué maravilla. Aquí sí se ve un poquito mejor, sí se ve casi como en Fedora. En Fedora, en Fedora 36 con Genome 42, el tema GTK se ve para chuparlo, para hacerle el amor, pues aquí se asemeja. Recordad que es una beta y Fedora 36 también es una beta, ambas son beta, pero bueno. Pero fijaros que sí le da un de esto, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Pues tenemos además la opción del resaltado, elegir el color del resaltado. ¿Veis aquí, por ejemplo, estamos en naranja que no está mal, combina muy bien con el fondo negro. Podemos poner en verde, muy bonito, me gusta. Y ya tenemos el verdecito, ¿veis los puntitos del Dash? ¿Veis aquí si yo pongo notificaciones, apariencia? Esto es un punto a favor. Vamos a ponerlo en azul, en verde queda boh, boh, en verde queda boh. Fijaros como las carpeticas, las carpeticas también, lo que sería eso por encima de la carpética, que no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, pero fijaros qué guapo, qué guapo queda sin verde. Es que yo, es que me estoy enamorando, me estoy enamorando. Fedora, Fedora debería incorporar esto, el color del resaltado, pero no lo incorpora, canalla. Bueno, yo si me quedo con Ubuntu, cuando salga estable, me quedo con el verde, que te quiero verde, verde, viento, verde, ramas, el barco sobre la mar y el que vaya a la montaña. Con la sombra, la cintura, ella sueña en su baranda, verde, 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 pelo verde, con ojos de fría plata. Ay, madre mía, Federico de Cielo, qué grande. Bueno, aquí tenemos, qué maravilla. Voy a dejarlo para el vídeo, como viene, color naranja, naranjito. La oveja naranja. Es un bellancito, buscarlo en YouTube. La oveja naranja. Bueno, aparte del color del resaltado, tenemos también novedades novedosas, novedades novedosas aquí en apariencia. Por ejemplo, for example, fijaros, el content menu, pero intenten, fijaros aquí, iconos del escritorio. Podemos manejar los iconos del escritorio desde la opción apariencia. Veis aquí, tamaño, normal, yo tengo simplemente este icono en el escritorio. Los iconos en el escritorio se manejan con una extensión que trae un tuper de efectos llamado The Stock NG, no sé qué, pero como se me cierra, no puedo abrirla, como se me cierra, no puedo abrirla, no la puedo enseñar, la extensión. Lo otro tampoco lo voy a enseñar, que ya queréis ver vosotros mucho. Pero bueno, decir que podemos, desde aquí, tamaño, es mal, fijaros, pequeñito, algo pequeñito, o grande, o grande, hostia, qué pedazo carpeta, madre de Dios, madre mía. Vamos a ponerla en normal, como estaba, en normal, ahí está, y mostrar la carpeta personal. Si yo lo desmarco, desaparece. Si yo lo marco, aparece. Ahora se puede manejar desde apariencia, desde la configuración de genome. Esto, que genome es que hay que quererlo, hay que amarlo, por Dios. También podemos, el dock, podemos, como antaño, pero ahora más completo, ocultar, y tal y cual, el modo de panel, modo de panel, ok, para que esté todo lo largo, lo largo de arriba a abajo, el tamaño de los íconos, o iconos, y, bueno, y dónde queremos, en mi caso, tengo dos pantallas, y pues, dónde queremos que si esté en la pantalla 1, o esté en la pantalla 2. Mostrar en pantalla primaria, posición de la pantalla izquierda, veis aquí, pues, podemos cambiar, a la pantalla primaria, que en mi caso sería la hacer, o podemos elegirlo directamente desde aquí. Y aquí también podemos configurar el comportamiento del dock, incluir volúmenes de montados, incluir volúmenes de red, ok, qué maravilla, que esto es una auténtica virguería, que yo estoy gozando, lo estoy gozando. ¿Qué más tenemos? Bueno, los iconos de escritorio, como he dicho, lo podemos manejar desde aquí, es que tengo aquí una nota apuntada, lo del dock también, lo hemos visto ya. Hay mejorías en, ya sabéis, en mutter, el tema de para, en Nautilus, para archivos, el key window de archivos, y también incluye los iconos, o iconos, los emoji único ID14, ok, ¿y qué más podemos enseñar por aquí? Pues bueno, lo demás, lo típico, no notificaciones, mapas, multitarea, a ver si encontramos algo que sea interesante, que no, que no venga en lo que ya venía antes, aplicaciones, esto venía, privacidad, cuentas líneas, sonidos, eso nos vamos a seguir, monitores, aquí tengo ya mis dos monitores, como ya veis, en Genome 42, ahora esto viene así, que es una técnica maravilla de la naturaleza, eso se abarroncha sobre el rocaje vivo, este Genome 42, es una auténtica belleza, belleza con ese, y lo demás, pues bueno, usuarios, aplicaciones predeterminadas, aquí podemos cambiar, por ejemplo, yo que tengo cositas instaladas, pues bueno, yo he instalado a Odacity, yo he instalado a Odacio, Celluloid, VLC por mi cuenta, MPV, etc., pues nos deja elegir lo que eso, y acerca de, acerca de, tenemos esto, esta auténtica maravilla, yo creo que lo demás no hace falta verlo, porque es Ubuntu, simplemente quedarnos con las mejorías en el tema visual, mejorías en el tema visual, que ahora, esta nueva opción de apariencia, podemos controlar muchas cosas, tanto los iconos del escritorio, como Doc, etc., me estoy quedando, me estoy quedando congelado, voy a terminar el vídeo, porque si no, no voy a llegar al final del vídeo, lo voy a poner ya en verde, porque es que me he enamorado del verde, por favor, por favor, qué maravilla, qué maravilla, qué alegría, qué alegría, por Dios, y lo demás, eso, que si queréis la nueva consola, ya sabéis, sudo apt install genome console, y si queréis el nuevo editor de textos, fijaros qué maravilla, qué auténtica belleza, pues sudo apt install genome text editor, ok, si queréis la tienda de software de genome, para el tema flashpack y todo eso, no queréis snap, si soy nat en la tienda de snap predeterminada, pues os dejaré abajo en la descripción, en el sitio oficial de flashpack, donde debéis, qué debéis de hacer para tener la tienda de, voy a abrir otra vez la Nautilus Comic Home, es que esto es una auténtica belleza, voy a darle un beso, bueno, qué tonto, dicho esto, yo creo que lo demás no hace falta enseñarlo, es todo Genome 42, que ya hemos visto en otros vídeos, y Ubuntu, Ubuntu es Ubuntu, a ti te encontré en la calle, y nada más, y nada más, yo me quedaría más o menos con eso, con reseñar esta parte importante, en el tema de apariencia, esto no es una auténtica virguería, esto es una auténtica virguería, te estoy amando locamente, pero no sé qué me lo voy a decir, quisiera que me comprendieras, y sin darte cuenta, te alejas de mí, que cantaba la greca, otra constante que se me olvide, se me olvidan las cosas, se me olvidan las cosas, me gusta, al final el tono este, morado o berenjena, al final me va gustando, pero bueno, no sé si esto estaba antes, que se vengan, si tienes dos instancias, dos ventanas abiertas, de mi madre, te salen aquí, yo supongo que sí, no recuerdo si estaba antes o no, pero bueno, Ubuntu, Yami, Jeffleys, de rama de desarrollo, Beta, en mi Mac Mini 2012, un cacharrito ya antiguo, viejito, Ubuntu 2204 Beta, viene con el kernel 515, con Mesa 22, y con Genome 42, ¿ok? Genome 42, para todo el mundo, esto es una auténtica maravilla, para todo el mundo, antes de irme, antes de despedirme, quisiera, quisiera, voy a cerrar aquí, voy a cerrar dos cosas, a ver si me deja, 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 abrir el, la aplicación extensiones, voy a cerrar esta, le cuesta una mejilla, ¿por qué? Porque es una beta, es una beta, entonces, vamos a abrir aquí, voy a ver si me deja abrir, la aplicación extensiones, que la he instalado yo, ¡ay! se cierra, se cierra, no, no quiere apoyar, ayer salía, canalla, me está dejando ridículo, ayer salía, bueno, ya la enseñé en el vídeo de Fedora, de Genome 42, ya sabéis cómo es, así que venga, chavaría, nos estaríamos viendo en otro vídeo, ya sabéis, Genome 42, Ubuntu 22 04, beta, 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 a ver si me dejo algo, tengo que ver que he apuntado, no, lo más reseñable está ya, está ya aquí apuntado, y bueno, simplemente nos estaríamos viendo en otro vídeo, espero que esta, digamos, esta revisión os haya sido de su agrado, y si no, pues yo no puedo hacer otra cosa, así soy yo, y así os lo he contado, y nos estaríamos viendo en otro vídeo, ya sabéis, like, me gusta, mandar este vídeo a todo el mundo, suscribiros a mi canal, y usa Genome, usa Genome, porque de verdad, si no usáis Genome, no sabéis lo que estás perdiendo, Genome es una auténtica virguería, cuando serás mía, venga, chao.